Y en este momento la recibo, la firmo y me voy a ir a pagarla, porque con esto que yo voy a pagar, espero que aunque sea un solo bache, venga a tapar el presidente. ¡Vamos a pagarla! ¡Vamos a pagarla! ¡Vamos a pagarla! El presidente municipal de Oaxaca, cuando un ciudadano se pone a ser parte de la solución, viene y lo infracciona y lo multa. Ya nos mandó aquí la grúa, ya se lo iban a llevar, ¿para qué caemos en las provocaciones? Entonces, vamos a pagarla, ojalá que con lo que yo pague de esta multa, el presidente municipal pueda venir a tapar personalmente un bache. No se le caen las manos, vamos a echarle ganas.